¿Qué tal vicedetes? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy os traigo EXTREME FOOTBALL Lo acabo de descargar, acabo de hacer el tutorial, que ha sido un momentito la verdad Y está bastante guapo, me recuerda mucho al Street Shocker de la Play Tenemos aquí nuestro equipo, tengo a Liam este y a la Sophie, que me lo han dado también, nada más empezar Y por aquí tenemos, a ver, social, aquí supongo que para hacer amigos Tenemos la tienda, tenemos cofrecitos gratis con anuncios y demás cosas Y cosas para comprar con dinerito de verdad y con dinerito del juego Aquí tenemos el pase VIP sería, la parte de arriba y la de abajo la gratis Que iremos desbloqueando cofrecitos y cositas Y a ver, a ver, a ver, ¿qué tenemos más? Vale, pues ya nada, sería... Bueno, aquí a la derecha tenemos esto del regalito este que pone gratis, que es una tirada de anuncios Y vas consiguiendo cositas Esto vamos a pasar y vamos a ir directamente a la acción Un momentito, a ver, ¿a qué? Cuanto más baja sea la derecha Vale Vale Esto es el servidor, así que ya estamos bien Creo que no vas a tocar nada Vale, pues vamos a darle al play Vale, multijugador Un solo jugador que no está aún abierto Partidos amistosos Y entrenamientos, nada Vamos a pasar de eso Vamos a darle partidita a saco Y a ver cómo va el asunto Porque en el tutorial lo he hecho bastante bien Pero no sé yo cómo será ahora Porque me parece que voy a jugar contra gente de verdad Antes he jugado contra bots Y a ver cómo va la cosilla Vale, vijetes Vamos, vamos, que nos vamos Vale, vale, vale A ver si hacemos una salida o algo Vale, vale, vale La estoy liando Vale, vamos, vamos Que me van a marcar Vale, buen portero Pásala, pásala Vale, vale, vale Muy bien Se nos había cargado especial Vale, a ver cuántos goles tengo que meter Oh, si hay tiempo No me he fijado, la verdad Uh Vale Vale Vale, vale, vale La estoy liando un poquito Eh Vamos, vamos Parece fácil Pero es un poquito complicado Al principio Vale Vale Vale, vale, vale Me había perdido a mí mismo Eh Vale, vale La plata se ha ido ahí a A pendre Uh Tendría que haberme encarado un poquito más Eh Vale, corre, 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 corre Vale, sí, tenemos tiempo Muy bien Ese es mi porterazo Eh Atento a tu personaje No Vale, vamos Uno a uno Vale, vale, vale Estoy siendo un poquito manco A ver qué pasa Vale Se ha saltado la repetición Vale Vigetes Vamos a tope A ver qué tal lo hacemos Uy Se la quería quitar al portero Pero no se puede Vale, corre, 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 corre Ah Eh ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos Muy bien Vigetes Eh No 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 Vale, vigetes Eh Soy bastante malillo Como veis Ya os digo que Ya de por sí Los juegos de fútbol No No son lo mío Pero bueno Vamos a ver Si conseguimos Marcar otro golito A ver A ver Pasala Pasala Muy bien Creo que hemos conseguido El empate El empate merecido A ver si Cuánto tiempo queda Vale Dos segunditos Vale Entonces A ver Vale Tiempo extra Muy bien Vale, 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 vale Uh No, no, no Oh Corre, 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 corre Y encima mi equipo No hace nada Vale, vale Hay que estés de los míos Me he liado Corre, 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 corre Uh Casi Pero no Vale, vale, vale A ver si conseguimos Eh Vamos Equipo Hacer algo Equipo No, no, no Va, va Pásala No Vale, 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 vale 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 Hemos quedado Empate al final Bueno Bueno, pues no ha estado mal Vale Vale, la verdad es que Me ha costado un poquito No os voy a engañar Vale Bonificación Vale, pasamos de anón 7 Vamos a ir al inicio Directos ¿Me estás pasando bien? Sí, pero no tengo ganas de puntuaros Vale Aquí hemos conseguido desbloquear otro cofercito Vale Más Más piecitas De mi compadre Vale Vale, vale Ofertitas Pero va a ser que no Vale Vamos a Vamos a ponernos aquí A Sophie Y vamos a hacer un partido con ella A ver qué tal Vale A ver si me encuentra Muy bien Ya me ha encontrado Muy rápido Por cierto Vale La verdad es que el juego está bastante guapo Y eso que Ya digo Que no soy yo Mucho de juegos de fútbol Pero me está gustando Es así muy De street Y esto me flipa Vale A ver si me la pasa Eh ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eh Vamos No, no, no Vale, vale, vale Muy bien, muy bien Ese es mi porterazo No, ¿a quién se le ha pasado? Vale, vale Sí, sí, sí Se le ha pasado a mi compadre Eh Vale, 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 vale Eh Supervisor Vale, y eso ¿Cómo no lo uso? Ah, vale, vale, vale No lo había visto Aún la habilidad de esta Vale No me la pasa Eh, eh, eh Vale Hacen un pase Pésimo Y aún así No consigo Uh Vale, vale, vale Es mía Uh No, no, no Vale Mi equipo no está haciendo nada Muy bien Pues mi equipo al final Sí que ha hecho algo Muy bien Vamos a ver Cómo va el asuntillo Vale, vale Este es mi compadre Eh Mmm Uh Vamos, vamos, vamos Vale Muy bien Mi equipo está haciendo Está haciendo un buen trabajo Vale Vale, 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 vale Me parece Vale, sí, sí, sí No sé Pero me da que Estoy jugando con Con compañeros Compañeros de verdad Buah Vale Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ah Vale Vale, sí, sí, sí Estoy jugando con compañeros Y la verdad es que Están haciendo un buen trabajo No nos vamos a engañar Vale Y hemos ganado el partido Gracias a nuestros compañeros Esto está muy bien La verdad Vale Pues Me gusta bastante esto Yo quería que me soltaban ahí Con unos bots Pero no Se sueltan con compañeros De verdad Vale Con otro español Y con un británico Muy bien La cosa ha estado muy bien Desactos asales Se almacenarán Temporalmente Podrían borrarse Tus datos Vale Vale Continuar con Google Muy bien Muy bien Vale Vale Estupendo Estupendo Vale Vale Pues a ver A ver A ver A ver Aquí tenemos a Miguel Vale Muy bien Y aquí tenemos Vamos a probar a Miguel Vamos a probar a Miguel Vamos a probar a Miguel A ver A ver A ver Vale Vale Vamos a ver Como va el partidito Y a ver Si consigo marcar Un golito Vamos a probar a Miguel Vale Vale Vamos a ver Como vamos Vale Empiezo mal No No He tirado mal He tirado muy mal Vale Vale Muy bien Vale Hemos conseguido meter un golito A ver A ver Si conseguimos meter más Vale 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 Aquí se había quedado empanadito Oh No Se la lleva el suyo Vale Vale Ya la llevo Voy en el equipo rojo No me acordaba Vale 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 Muy bien Uff Vale Vigetes Parece que Tampoco estoy yendo tan mal Uy Casi Corre 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 Vale Estupendo Ey Uff Vale Empiezo a controlar Un poquito más La cosa Pero 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 aún así Vale 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 No ¿Por qué la pasas? ¿Por qué la pasas? ¿Tarao? Vale Al final nos marcarán Vale 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 Se me está yendo un poquito de las manos Vale No 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 Y Se nos escapa la pelotita Vale 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 Muy Lo he intentado Pero no lo he conseguido Ey Ey Pero ves para ahí Vale Vigetes Me está costando un pelín otra vez Vale Vamos 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 Equipo Vamos No Bueno Bueno Pero no ha estado mal Al menos he marcado dos golitos Vale Muy bien Vigetes Hemos sido los MVP del partidito Estupendo Vale Vigetes Y creo que con esta buena victoria Nos vamos a ir despidiendo Porque ya veis El juego está bastante Cañadito Anda mira Podemos cambiar de personaje Desde aquí Moviéndolo hacia el lado Está muy bien Y bueno Ya vosotros Ya iréis probando Y Haciendo amigos Y desafiándoles en partido Supongo Así que Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si os ha gustado Suscribiros Si os apetece Compartís Y si no Pues no pasa nada Bueno Vigetes Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!